¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ajua, ajua! Chiquitín, en la feria sepíguín En la feria sepíguín Me encontré una trompeta ¡Tum, tum! La trompeta ¡Tara, tara! La guitarra ¡Bombón! El acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria sepíguín En la feria sepíguín Me encontré una batería ¡Tra, tra la batería! ¡Tra, tra la batería!